El trabajador que murió al ayudar a un contratista que reparaba el techo de la empresa. Cuando se encontraba en su puesto de trabajo, un cortador de telas vio como un hombre que había sido contratado por su jefe para reparar el techo de la empresa tenía dificultades para cargar una teja plástica de gran tamaño, así que por solidaridad dejó sus labores para ayudarlo. Mientras movía la teja plástica, esta hizo contacto con un cable de alta tensión que estaba en la calle, generando una descarga eléctrica que produjo la muerte del trabajador. Tras su fallecimiento, los familiares del cortador de textiles, quienes quedaron desprotegidos económicamente, presentaron una demanda contra su empleador. En primera y en segunda instancia, los jueces lo condenaron a indemnizar a la familia, pero el demandado interpuso un recurso de casación, señalando que lo ocurrido fue culpa de su empleado por actuar con supuesta imprudencia grave y acudir a ayudar al contratista que reparaba el techo sin que nadie se lo hubiera pedido. Al analizar el caso, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena en su contra. La corporación recordó que los empleadores tienen el deber de pagar esta indemnización no solo cuando son los autores directos del accidente laboral, sino también cuando el daño se produce por actuaciones de sus trabajadores, dependientes, representantes e incluso por contratistas o terceros, pues ni siquiera en esos casos se elimina su deber de cuidado. Según las pruebas recaudadas como un video en las instalaciones de la empresa, el empleador creó un riesgo para sus colaboradores e incumplió con sus deberes de vigilancia y control al permitir que el tercero que contrató para reparar el techo lo hiciera de forma insegura e improvisada sin contar con poleas o herramientas para subir el material para velar por su seguridad y la de quienes trabajaban a su lado. Las obras se hicieron en horario laboral en el mismo espacio de trabajo de sus operarios sin señales de peligro, advertencia o cintas que demarcaran la zona de riesgo. Contrario a lo dicho por el empleador, la Corte concluyó que la actitud de socorro y ayuda que tuvo el empleado que murió en el accidente no puede censurarse.